...cada uno de los miembros del tribunal y al final le daré usted otra vez la palabra para que pueda tratar sobre lo que se le comente antes daré previamente la palabra a los doctores presentes en la sala entonces van a intervenir ahora los distintos miembros del tribunal en primer lugar interviene el secretario del tribunal el doctor don Juan Carlos Marcos Recio del departamento de metodología de orientación de la facultad de ciencias de la información buenas tardes quiero comenzar felicitando al doctorando y a sus directores lo cierto es que cuando conocí al doctorando ya hace tiempo en un seminario hispano-peruano que hicimos me ganó, me ganó como amigo porque de alguna forma me di cuenta que tenía un carácter y una personalidad que invitaba precisamente a la comunicación, a la concordia y también me ha ganado su tesis por el carácter histórico a mí los temas que llevan la parte histórica realmente me apasionan el problema del carácter histórico es que cuando hay un personaje se tiende a veces a facetar mucho su vida pero usted no ha hecho eso hay una parte que le comentaré luego cuando analice cada uno de los capítulos sino que usted evidentemente cuenta su vida pero sobre todo refleja muy bien cada una de las etapas en los capítulos la relación que tienen el personaje por un lado pero también su obra yo creo que usted lo ha demostrado gracias Alfonso yo creo que usted ha demostrado de alguna forma pasión pasión en la presentación y pasión en la vida de este personaje creo que primero por la relación que tiene con respecto a su pueblo a su procedencia y luego por lo que ha ido viviendo a lo largo del trabajo y de la tesis usted en la página 181 ahora le empiezo a comentar algunas consideraciones usted en la página 181 dice 25 años de su vida al quehacer bibliotecario que es lo que dedicó Jorge Basar yo en realidad le quiero comentar aspectos muy concretos siempre positivos puesto que usted sabe que en nuestro departamento existe una comisión previa de doctorado en el que normalmente vamos analizando las tesis doctorales como tal y se le pide al doctorado que vaya haciendo cambios con lo cual digamos que para mí esta era una segunda lectura del trabajo que habíamos hecho también su exposición me ha recordado un poco a la tesis doctoral de doña Esperanza Martínez que por supuesto ya sabe mucho más y puede hablar de Javier Laso de la Vega que a veces he visto como paralelismos entre dos personajes uno en España y otro en Perú en general yo creo que el trabajo lo ha estructurado muy bien con los diferentes capítulos los va separando con facetas importantes de la vida de Jorge Basar el capítulo 1 que es realmente el que da estructura y forma a la tesis lo ha trabajado muy bien aquí hay que decirlo una vez más se ve la mano de los directores cuando plantea el objetivo la justificación, cuál es el estado de la cuestión los aspectos metodológicos pero yo quiero fijarme fundamentalmente en el apartado de fuentes de información que usted en este caso habla de vos las fuentes orales y los archivos que usted ha manejado y yo quiero en este caso resaltar de alguna forma la importancia que en este trabajo tienen las fuentes orales y el momento en que usted ha hecho este trabajo puesto que quizás si se hubiera retomado dentro de 10 o 15 años muchas de esas fuentes orales habrían desaparecido ayer precisamente estuve en la presentación de un libro estaba también otro compañero aquí en el que lo que habían hecho para ese libro era entrevistar a personas que quizás dentro de 15 años ya no podrían hacerlo y no podrían haber llegado los resultados que han llegado en el libro y en su caso sucede lo mismo usted habla de fuentes personales charlas y entrevistas con sus discípulos, sus colaboradores personas que en un momento van cumpliendo años y que con el paso del tiempo probablemente habrían desaparecido me parecen también interesantes las fuentes que utiliza como lo que llamo aportes bibliotecarios y en especial las ayudas que le han hecho los historiadores y los intelectuales yo creo que cualquier trabajo de este nivel una tesis doctoral debe tener testimonios y sin esos testimonios sin esta investigación yo creo que parte de la vida y obra de Jorge Basadre habrían desaparecido y en ese caso hay que felicitarle por haberlo hecho todavía en tiempo y forma nosotros en esta facultad estamos haciendo precisamente en colaboración con con otro departamento que no es de documentación trabajo sobre los grandes publicitarios que ha tenido este país algunos incluso ya han ido desapareciendo y con trabajos de alumnos estamos descubriendo también un poco a través de entrevistas cuál ha sido la valoración de esos grandes personajes toda esta información en la que usted y cito textualmente acopia y sistematiza es la que le ha permitido construir una buena tesis repito que mis apreciaciones son todas positivas porque de alguna manera ya había leído su trabajo con la anterioridad con respecto al capítulo 2 una pequeña pega o consideración yo creo que quizá algo más resumido en general se lee bien y usted tiene dotes de biógrafo pero el capítulo 2 cuando empieza a contar un poco la vida pues probablemente podría haber resumido porque luego en el resto de los capítulos vuelve a incidir en algunos aspectos de la vida pero bueno que tampoco se lee a disgusto sí que me parece importante que usted ha destacado y en la exposición también la visión internacional que Jorge Basadre tenía y en ese sentido permítame que lea en su página 67 y que le ha citado usted también las conclusiones dice durante la sesión de apertura destaca el discurso inaugural de José Ortega y Gasset catedrático de Metafísica de la Universidad de Madrid sobre la misión del bibliotecario discurso que daría lugar a su afogado libro del mismo título entonces es una persona que usted analiza no solo dentro del ámbito de Perú sino la importancia que tiene en su formación hacia el exterior él viaja él quiere conocer otras realidades y sobre todo con el fin de luego aplicarlas a la Biblioteca Nacional de Perú creo que conviene destacar también la relación y el entorno familiar en el que él había vivido y esa relación que tiene con la bibliotecología sus estudios en la facultad de letras y también de alguna manera los viajes que hace tanto en Alemania como en España y la formación y visión que él tiene en Estados Unidos y todo eso yo lo entroncaría usted lo deja muy claro también en la tesis en lo que llama relación con los intelectuales a través de los libros cito por ejemplo al director de la Biblioteca Nacional Alejandro de Ustúa y yo me parece a mí me parece muy interesante que cuando hablamos del concepto de bibliotecas y citamos también los intelectuales la relación y los aportes que los intelectuales tienen con respecto a las bibliografías y en ese caso usted sí que lo refleja y me parece que es realmente interesante hacer ese reconocimiento a nivel a nivel intelectual también creo que conviene destacar y usted lo refleja lo que es la carrera profesional y la labor docente de Jorge Basadre porque eso permite presentar un perfil mucho más creativo luego en la gestión de las bibliotecas es decir que para ser técnico previamente hay que tener una formación y usted lo ha destacado también en la exposición en la página 89 usted empieza a citar esto es el capítulo 2 usted empieza a citar una serie de publicaciones yo creo que eso las podría haber puesto directamente en el anexo pero insisto el epígrafe lo mantendría lo único que habría hecho una redacción de las diferentes obras no lo pondría allí las obras como tal sino que las obras las pasaría al anexo pero las comentaría en ese apartado he juntado el capítulo 3 y 4 el cuarto perdón con respecto a lo que usted habla de la reconstrucción de la biblioteca que aquí nos ha expuesto y ahí sí que tiene ahí sí que ha habido la relación que usted hace de las publicaciones me resultó interesante cómo usted va reconstruyendo un equipo de catalogadores y su trabajo en la biblioteca nacional en torno a los finales de los años 20 incluye incluso el boletín bibliográfico y quiero destacar sobre todo un epígrafe que a mí me ha parecido realmente interesante lo digo por la parte en la que estoy trabajando últimamente es el 3.4.1 la página 123 en el que usted habla de la recuperación del patrimonio bibliográfico nacional y la importancia de que las de que lo hagan los bibliotecarios nosotros tenemos el profesor presidente de este tribunal y yo mismo tenemos un libro ahora precisamente sobre en la imprenta sobre la importancia de recuperar el patrimonio bibliográfico y como una persona tan importante como Jorge Basalde se preocupa exclusivamente de conseguir que esa que esa recuperación se vaya haciendo nunca uno puede prever un terremoto nunca uno puede prever un incendio sin embargo él da valor a toda esa reconstrucción en el capítulo quinto cuando habla de la reconstrucción de la biblioteca nacional de Perú a mí me parece que este capítulo está realmente muy bien documentado muy bien trabajado las notas explicativas y aclaratorias son muy interesantes por ejemplo las ayudas que usted ha ido descubriendo en los diferentes países creo recordar España, México, Chile Cuba y Venezuela y luego otros países y me parece que la estructura y el apoyo con respecto a todas esas ayudas fueron interesantes creo que incluso me ha parecido mucho más aclaratorio cuando ha hecho la presentación ahora que en el propio libro cuando va diciendo que realmente Jorge Basalde era un experto le ponen la comisión pero sin embargo no todas las ideas que él propone se aceptan pero si al menos las más importantes puesto que él había escrito sobre cómo se debe hacer una biblioteca cómo se debe crear catálogos etc. El capítulo 6 Escuela Nacional de Bibliotecarios nace como resultado de un hecho trágico en la página 256 y qué importancia tiene también renacer desde los cimientos ¿no? en los centros de documentación las bibliotecas decía antes hay aspectos que son imprevisibles terremotos incendios y sin embargo el planteamiento que hace yo creo que es valiente en un momento dado y usted nos comentaba también en la presentación que la prioridad no eran los libros sino realmente formar a un equipo que pudiera primero reconstruir la biblioteca y luego mantener la biblioteca con un cierto nivel y ahí usted también lo refleja cuando habla del espíritu de solidaridad nacional e internacional que gira en torno a esa biblioteca me pareció interesante el plan de estudios de 1944 que también lo ha comentado en la presentación tanto por las materias como por los profesores en aquella época supongo yo que era complicado traer profesores de otro país y en este caso de Estados Unidos pero ustedes fueron valientes y decidieron no somos los que más sabemos de bibliotecología vamos a ver que nos pueden aportar otros y otro dato curioso ya incluyen ustedes y lo ha dicho también lo tenía que apuntar pero lo ha comentado en su presentación ya incluyen asignaturas de carácter técnico que importante para aquella época enseñar también a los bibliotecarios la parte técnica estoy acabando ya el capítulo séptimo es el que menos me ha interesado porque creo que es necesario cuando se hablan de bases y políticas somos siempre muy vulnerables usted tiene incluso un epígrafe sobre los recursos económicos y financieros pero a veces nos quedamos en criticar esas situaciones para que estamos en crisis y siempre lo primero que se nos ocurre es decir que mal vamos que mal funcionamos y no hemos puesto antes remedio a las situaciones pero usted lo refleja perfectamente también me parece interesante contar en esta tesis con un marco legal y normativo y usted lo hace en las páginas 343 y siguientes puesto que de alguna forma la legislación es la que sustenta en ese caso el funcionamiento de las bibliotecas en su país acá conclusiones muy breve porque he puesto aquí nada que objetar me han parecido interesantes son un resumen o resumen perfectamente las ideas de cada uno de los capítulos separa claramente en cada una de ellas la parte histórica de Jorge Basadre su actividad bibliotecaria su parte de bibliógrafo usted lo dice en la página 382 fue ante todo un bibliógrafo nato también incluye la parte de creador inspirador de escuelas etcétera etcétera con respecto a las fuentes y biografías también está todo bien simplemente que debería unificar a veces se utiliza OF punto y un poquito más adelante dice oficio una otra los anexos quiero hacer una consideración muy breve también con respecto a los anexos me han parecido realmente interesantes a veces en las tesis tendemos a a ponerlos por decir dar volumen yo no creo que sean en relleno a mí me ha parecido cuando os he visto que explican y amplían de forma acertada algunas de las propuestas que usted ha desarrollado en los capítulos anteriores o sea que no están ahí por decir tiene un peso mayor en la tesis a mí me ha parecido realmente interesantes en resumen si me lo permite no es solo una tesis sobre Jorge Basadre lo es sobre una parte de la historia de Perú lo es también sobre la historia de la biblioteca nacional de Perú lo es también sobre los bibliotecólogos y sus procesos técnicos que usted describe lo es también de la biblioteca universitaria de la biblioteca escolar de otras bibliotecas lo es de publicaciones especializadas en este área y de otras muchas cuestiones de valor que usted ha ido aportando yo creo que no se entenderá la historia de las bibliotecas en Perú sin Jorge Basadre pero tampoco se va a entender sin esta tesis que viene a reafirmar su figura y su obra por lo tanto lo mismo que hasta ahora se ha tomado como referente a Jorge Basadre a partir de ahora espero también que en Perú se tome como referencia a esta tesis doctoral y a la publicación o publicaciones que usted pueda hacer de ella lo he leído con gusto como le decía al principio porque la parte histórica siempre me interesa le felicito a usted a su familia porque siempre estos procesos son complicados uno se dedica a trabajar e investigar y a veces no atiende como uno quisiera a la familia a los amigos y le felicito por el esfuerzo que sé que lo ha hecho la generosidad la entrega y también a sus directores que supongo que habrán estado ahí constantemente animándole revisándole y corrigiéndole muchas gracias por su colaboración y no tengo ninguna pregunta gracias gracias gracias